Buenísimos días de martes, ¿cómo estáis? Mirad yo, yo tengo hoy un carito, pero con mucha energía, ¿sabéis por qué? Porque es levantarte, coger el móvil, mirar los grupos y ya, te sube un... Me encanta levantarme así, o sea, ya un montón de whatsapps, que ya lo dije en el anterior reto, lo tienes que silenciar, la gente está súper activa y te da una alegría despertarte con esa energía, no me digáis que no, no me digáis que no, y mirad que yo me despierto temprano, porque yo es verdad que me duermo tarde y me despierto temprano, pero es que aún se me adelantan, y mirad qué careto llevo hoy, ¿eh? Porque hoy llevo un careto, pero súper feliz, súper feliz de ver el ámbito, que haya gente ya de buena mañana que te diga buenos días con esa energía, no me digáis que es como si te cruzas por la calle y te dicen buenos días, o sea, ya, es otra actitud, es otra cosa, es positivismo, ¿no? ¿Es así o no? Así que si tú quieres lo mismo, quieres sentir esa energía, sí que es verdad que el VIP ha empezado, el reto VIP, pero nosotros siempre estamos activos, o sea, siempre es el momento de empezar, pero yo siempre estoy activa. Así que si tú eres de las que quieres empezar ya y no te importa nada y quieres empezar ya y eres constante, escríbeme, me cuentas tu objetivo, aumento de peso, pérdida de peso, tonificar, muscular, y te ayudo, y ya está. O sea, te acompaño en todo el proceso, es tan sencillo como eso, con un grupo de motivación, con recetas fit, rutinas de ejercicio fáciles de hacer en casa, o sea, vamos, todo lo que necesitas. Y súper importante, sin pasar hambre, sin pasar ansiedad, vamos, cuando te das cuenta, has conseguido tu objetivo. Siendo constante, cuando te das cuenta, así de sencillo es, fácil y divertido. Cierto, no os lo he dicho, pero ya he hecho mi reto, ¿eh? Ya he hecho mis 50 sentadillas y la rutina de todos los días. Ahora me lavaré mis dientes, que por cierto, no me habéis dicho, madre mía, me tengo que hacer esto, ¿no? Así que eso, actitud. Mira qué pelo se me ha quedado por ahí. Madre mía, anoche. Anoche nos acostamos súper tarde con Adri, hablando, riéndonos, nos pasamos más bien. Esos momentitos son los que molan. Disfrutar de tus hijos y tu... Voy a darle a Alejandro, que lo estoy oyendo toser, y por cierto, me cogeron a la pediatra su bentolín y su antibiótico, que el pobre va... Bueno, va mejor sí, yo supongo que sí, pero... Y voy a acabarme esto, y ahora vengo. ¡Tago! Me encanta esta canción. Me paso un poquito de voz. Me oís hablar. Ayer me olvidé. Madre mía, si de no te... Para la tensión bajita, cuando hace tanta calor, esto viene... Genial. Y está... Ahí, ya está, para entrar abajo, con mi botoncita, y mi barriguita, que tiene un sonido y terapelina, y con más calorías. Cuando se quita, me da el salido y terapelina, y yo lo tengo ahora en el choco, y yo lo tengo que comer a la copa. Hoy me lo voy a hacer de choco, de este minuto. Veniéndome de frente a tu enemigo, veniéndome de tanto a tu enemigo, chupame del amor, trabajo y tiempo de amor. Y un mundo muy loco. Si estos idiotas sugieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tu sabrá, que tengo de frontera una canción. No, 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 no desde bueno. Y ahora os dejo con una frase que sí que es mía. Cuando las cosas la haces desde el corazón, me da igual todo, todo, porque lo hago desde el corazón. Me da igual lo que digan, lo que piensen, cómo se lo tomen. Me da igual porque lo hago desde mi corazón. Pues voy a entrar a trabajar, pero es que necesito decir algo. Eso que tienes ahí dentro y necesitas decirlo al mundo y el mundo sois vosotros. Porque todo viene relacionado con lo que hablábamos ayer de que realmente tienes que ser tú. Y qué casualidad que por la noche me dice mi hijo que se sintió molesto por algunos comentarios de no voy a decir por qué, pero cerca a los suyos, acerca de mí. Y yo le dije, ¿y tú qué haces peleando? Digo, tú no tienes que discutir con nadie. Vamos, no lo estás aprendiendo de tu padre y tu madre lo que te estamos transmitiendo. Vamos a ver, todavía estás en ese nivel, cariño. Dice, pero es que me duele por ti. No quiero que digan nada de ti. Digo, pero es que a mí me da igual. Es que, eso que dije, comentarios negativos siempre van a haber en todos los lugares. Eso no lo vas a poder controlar, pero tú tienes que ser superior a eso y te tiene que dar igual. Ay, pero es que son gente, digo, me da igual quién sea. Me da igual. O sea, no quiero que ni muchísimo menos sufras porque te están diciendo. O sea, que yo estoy hablando por la mañana de que tienes que ser tú y pasar un impícate de todo eso y resulta que todo lo que te estoy enseñando lo tienes. Vamos a ver, de verdad que yo digo, mira, digo, esto es una lección que me ha dado el universo para que yo pueda transmitirle. Y mira que le transmitimos a nuestros hijos. Digo, tienes que estar por encima de todo eso. Y yo estoy por encima de todo eso. Me da igual. Es lo que le dije. Igual que hay comentarios negativos, hay mucha gente de comentarios positivos. Yo me quedo con eso. Me quedo con lo positivo. Y lo negativo me da exactamente igual. O sea, que cada uno sea libre y disfrute su vida y ya está. Pero pasa olímpicamente, cariño. Y él me decía, es que te ven para luego hablar. Pues que me vean y hablen. Me da igual. Ni los voy a bloquear. Es que me da igual. Es que no le doy ni importancia. Pero le vengo a decir por mi hijo. No sufras, cariño. No sufras, cariño, porque tú sabes lo que somos nosotros, tus padres y tus hermanos y tú, que te quiero muchísimo y que no pelees con nadie por mí. Porque yo estoy muy por encima de todos los comentarios negativos. Que hay que respetar a cada uno, que cada uno es libre y que no te influya nada. Porque sé que él ve mis stories. Vale, cariño, que no te influya nada. Que no pasa nada. Que no pasa absolutamente nada. Cada uno es libre. Luego el universo ya hará. Y me voy a trabajar porque al final voy a llegar tarde. Así que os deseo un feliz día. Que anoche nos digas buenas noches. Que se me pasó. Y que seáis muy, muy felices. Y que ya sabéis que no os importe que hablen bien, que hablen mal. Que más da. Sé tú. Bueno, me ha tocado a mí sacar a mi patrulla canina. Porque se han ido. Por cierto, gracias por preguntar. ¿Están mejor? Sobre todo Alejandro. ¿Están mejor? He dicho que ya no tienen nada en el bronquio. En el bronquio, ¿no? No estoy. Creo que es el bronquio que lo estoy diciendo bien. Y de hecho se han ido a comer a la playa a casa de un amiguito. A veremos la tentación del agua de bañarse. Y Adri, pues nada. Con lo suyo. Con las anginas muy grandes que estoy mirando a patrulla. Pero bien. Bien. Mejorando. Gracias. Así que me he quedado sola con mi mayor. Y me voy a ir. Bueno, voy a comer. Voy a hacer la siestecilla. Que la verdad es que me va a parecer increíble. Porque siempre están gritando con la play. Y hoy no voy a oír nada. Que por cierto, voy a hacer una comida súper saludable. Que me han pasado la receta por el grupo de motivación que tenemos. Oye, tiene que estar buenísimo. Si me sale bien, luego os lo enseño. ¿Veis lo bueno que tienen los grupos de motivación? Es que es una pasada. Si no estuviera, yo digo que muchas personas que nos ayudamos unas a otras. Nos damos ideas. A mí me lo han dicho muchas. Que si no fuera por el grupo de motivación que tenemos, se lo hubieran dejado la dieta. Porque antes habían intentado otras dietas y lo acababan dejando. Porque nadie les asesora. Porque no tienen un grupo de motivación. Porque no ven que hay gente como ellos lográndolo. Y sí que lo van logrando. O sea, es súper importante. Y encima que al final somos amigas y somos una gran familia. Como siempre os digo. Mirad, nudos. ¿Dónde se ha quedado? ¡Ay, nada fresca! ¡Nudos! ¡Nudos! Está pobrecito ya sordo y ciego. Pero mirad dónde se ha quedado. Y las otras, mirad dónde está. ¿Lulú? ¿Tú qué? Buenas tardes. ¿Queréis que os diga lo que me ha pasado? Si os lo voy a decir igual. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Que he dormido sin niños o que no he dormido? Pues tenéis razón. Perdón. No he dormido. ¿Os lo podéis creer? Soy adicta a mis hijos. O sea, me he acostado. Me he puesto a trabajar con el móvil un poquito. Mi hijo mayor se ha ido. Estaba sola completamente. Digo, me duermo. Y ha habido una mosca puñetera. Mientras hablo con vosotros me voy a hacer mi poción mágica. O sea, mirad si la mosca tenía casa para... Perdón. Para estar. Perdón. Me quedo sin voz. Pues no. En la habitación conmigo dando vueltas. Y yo, por favor, mosca, vete. Después... Uy, yo no me quedo aquí. Mi perra ladrando. Así sí que me quedo. Mi perra ladrando. Y después pensaba en mis hijos. Y cuando me doy cuenta eran las seis. Y ya no me he podido dormir. ¿Qué he hecho? He cogido... Y me he puesto otra vez a trabajar con el móvil. Mirad los ojos que tengo. Y ahora estaba hablando con mi hermana de Suiza. Y ya digo, mira, me voy a levantar porque estoy negra. Así que... Me voy a tomar mi poción mágica. Me voy a llevar mi barrita, mi snack a la piscina. Y... Me voy a meter en la piscina. Y... Ah, y una lavadora. Voy a dejar puesta. Y ya está. Por supuesto, he llamado a mis hijos para ver cómo estaban. Y está muy bien. Estaban pasándose lo genial. Y qué queréis que os diga. ¿Soy así? ¿Qué debamos hacer? Ayer... Soy una madre caldosa. Eso decían antiguamente. Ale... Ya estoy yo aquí en la piscinita. Yo solita con mi poción y mi barrita. Pero se está... Mirad. La he puesto limpia además y se está llenando. Y así ellos cuando vengan, aunque no creo que tengan hoy ganas de piscina. Estando aquí todo en la piscina, me acaba de mandar una clienta la... Bueno, una de las últimas que hice, que ya he conseguido bajar de peso. Y mirad qué contenta y qué emocionante cuando lo consiguen. Que yo sé que lo van a conseguir si son constantes. Mira, mira. Qué emocionante ver cuando ayudas a las personas y te lo agradecen así. Es portuguesa. ¿Vale? Por eso, claro, hablan portugués. Pero estoy súper feliz por ella y todavía lo que he dicho es el principio. O sea, vas a llegar donde quiere llegar porque se ha marcado un objetivo. Bueno, mirad. Me faltaba ya el pedazo de formación que acabamos de tener con una pareja súper... Que muchos no sabréis yo que son 30K, pero es una pareja muy humilde y muy buena gente. Así que batid... Así que voy a terminar mi batido. Soy mi hijo tosiendo, sí. Y me voy a descansar que he absorbido tanta información y tanta energía que necesito procesar. Lame la piel esparta, no. Así que buenas noches y que descanséis, Sonia el Bonito. Sonia el Bonito.